El amor me lleva hacia ti, con mi pulso arrebatado Yo prefiero mejor hoy, que vivir sin tener tu amor La incansancia de tu querer, la alegría mató en mi ser Y al temor de perder tu amor, hoy mi canto será dolor Malagueña De mis sueños Me estoy muriendo De pena Por tu querer Malagueña De ojos negros Malagueña De mis sueños Si no me quieres Me muero Malagueña 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 Malagueña